que significaba, y ahora pues muchos ya la van sonando, y es la condicionalidad. No sé si os suena la condicionalidad. Condicionalidad son las condiciones medioambientales que tienen que cumplir las fincas para conseguir la ayuda. Eso es una cosa que antes era impensable y ahora poco a poco, pues por lo menos, se va consiguiendo que los agricultores convencionales tengan que cumplir unos requisitos medioambientales mínimos para conseguir las ayudas que muchas veces se desean. Y otro comentario que también quería hacer también era, bueno, porque la Administración muchas veces lo que hacemos es cumplir las normas que hay, desgraciadamente no estamos para cambiarlas. Entonces, efectivamente, es un poco responsabilidad política, de los políticos, el cambiarlas. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, pues en todos los ámbitos, a nivel parlamentario, a nivel municipal, pues son muy importantes todas estas iniciativas para que vayamos cambiando las normas en las que nos movemos después, ¿no? Podemos cumplirlas y desarrollarlas. Solamente eso. Gracias, Enrique. Nos queda, no tengo reloj a mano, pero me acaba de decir Ángel que nos queda poco tiempo. Hay cuatro palabras pedidas, así que pediría intervenciones breves y cerraría, le daría la última palabra a Ángel que ya cerraría este foro. José Luis. Yo quería hacer una mención especial al apartado de la cultura alimentaria. Me parece un tema, es un concepto que no sé si lo había escuchado, pero sí que me ha llamado la atención, ¿no? Porque si el sistema capitalista está triunfando en muchos aspectos, en uno es el tema alimentario. Ha conseguido globalizar el modelo de alimentación, la forma de comer y en ese sentido yo como padre me siento fracasado. Es decir, yo no he conseguido que mis hijos coman la comida normal, un simple potaje, un puchero, un no sé qué. Yo creo que lo está consiguiendo en este caso, por ejemplo, está consiguiendo la inmigración. Es decir, mi hija cuando está afuera ahora añora lo que antes rechazaba. Es decir, ahora te dice cuánto echo de menos y por favor mándame hueso y añejo, pase un puchero y a ver si me pueden mandar lentejas porque en Irlanda no saben lo que son las lentejas. Y entonces sí resaltaría la necesidad de que en la educación, en la escuela, en una escuela laica y en una escuela de valores por el tema de la alimentación, del conocimiento, consiga que los ciudadanos, como aquí se ha hecho mención, sean los que demanden un determinado producto. Es decir, si yo tengo conocimiento, como joven a mí se me educa y se me informa y yo adquiero a contracorrientes de lo que ahora mismo el sistema nos introduce o les introduce por todos los lados, otros conceptos y otras manera de alimentarse, pues yo creo que demandarían esos productos y esos productos irían hacia arriba. Es decir, la propia dinámica de pedir productos ecológicos ayudaría a que el agricultor ecológico tuviera, sus productos tuvieran más salida. Si pides productos de calidad, si pides productos de cercanía, porque tienes conocimiento de lo que eso aporta en valores tanto de nutrientes como económico y el círculo que todo eso comporta, pues sería un aspecto, yo entiendo, fundamental. Entonces, yo resaltaría eso y cómo introducirlo en la educación, el que haya o asignatura o en un espacio donde los jóvenes tengan contacto directo con la alimentación, con los productos y se le acerque a eso. No me extiendo. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Yo me llamo Carmen y quería resaltar lo que estaba diciendo este señor, que efectivamente la educación es fundamental y desde la familia que hemos dejado, hemos hecho una dejación muy grande en cuanto que estamos cogiendo unos modismos que no son propiamente nuestros. Y como bien, para mí es fundamental la educación, de hecho, sé de maestras que en sus escuelas están dentro de la buena voluntad que puedan tener ellas y ellos fomentando la alimentación sana, porque es penoso los desayunos que los niños llevan a los colegios. Entonces, se están preocupando de formar a sus papás para que esos niños, porque es que te dicen de unos desayunos que tú dices, Dios mío, pero cómo podemos estar a estas alturas así, ¿no? Eso es fundamental, la educación. Y luego, como bien decíais, hay que empezar de abajo para arriba. Evidentemente, yo soy muy positiva, pero siempre veo que a nivel de los estados, y hablo de nuestro mismo, pues tampoco interesa fomentar mucho todas estas cosas, ¿no? Porque como hemos entrado en esa globalidad que nos están dando nada más que mierda por todos lados, estamos hablando pronto y pienso que la autogestión es muy importante. Yo consumo ecológico a través de Sergio y a través de algunos productores sin ni siquiera saber lo es, quizás. Y es de la única forma que podremos ir mentalizando a nuestros hijos y a nuestro entorno. La autogestión está funcionando, porque de hecho, pues bueno, vemos que sí. Y es la única forma, porque lo que son los ciudadanos, se queda todo en ponencias, en buenos escritos, en buenas palabrerías, pero lo que realmente tienen detrás, que son las multinacionales y que el capitalismo, contra eso sí que es muy difícil de luchar. Así que, bueno, bajo mi punto de vista, pues tenemos que apoyar a los agricultores naturales. Me parece vergonzoso que haya que exigirle a los agricultores ese certificado ecológico cuando están trabajando naturalmente, porque eso es una carga más en su economía. Y bueno, pues que muchas gracias, porque me han encantado la ponencia. Gracias a ti. ¿Maite? Hola, soy Maite. Yo quería plantearle una cuestión a Manuel, porque antes ha comentado, porque es evidente que no solamente hay que comer sano en términos de aquello que se produce de una forma natural, sino que también la gastronomía en cada sitio se ha desarrollado de acuerdo con las condiciones que se daban naturales en cada sitio y los productos que se producen. Y generalmente es lo que el cuerpo de la gente que está en ese sitio reclama. Pero las iniciativas que se están haciendo en cuestión de gastronomía tradicional son quizás excesivamente elitistas. Es decir, el sabor a Málaga no está dirigido a la mayoría de la población. A esa población, además, que debido a las circunstancias actuales, las madres ya no tienen tiempo de cocinar en casa, la gastronomía ya no se transmite dentro de la familia. Entonces, quizás, no sé, ustedes que están centrados en este tema que lo promocionan, ¿qué otra cosa se puede hacer para que esa gastronomía sea de la gente? Volvemos un poco a lo mismo y yo iba a intervenir también, más o menos en esa dirección. Ahora mismo se está haciendo una política de promoción de la gastronomía para foodies, para lo llamados foodies. Y la mayor parte de la promoción que se hace también de la gastronomía de la restauración es para élites con capacidad adquisitiva alta y para gente que tiene la gastronomía como un entretenimiento, como parte de su ocio, que queda muy lejos de atender las necesidades alimentarias de la población. Eso es… Pero, claro, es que quien manda, quien está mandando y orientando esas políticas, no tiene la presión ciudadana, que sorprendentemente con lo que está pasando no hay presión ni al PP en el caso de la Diputación de Málaga, ahora ya empieza a aparecer algo, ni tampoco a nivel autonómico se ha venido produciendo de manera fehaciente y que consiga romper las políticas que se están haciendo. ¿Por dónde? Aparte de que consigamos de una puñetera ver entrar en los programas educativos fundamental de la ESO, que es la educación básica de cualquier ciudadano que salga del sistema público, porque luego uno puede seguir estudiando bachiller u otras cosas o no, pero por lo menos hay que garantizar que cuando se sale de la escuela los niños saben distinguir, en el caso de Sistán en Málaga, que hay tres tipos de quesos y que… Digo los quesos porque es queso antes no había tres tipos, había nada más que uno que era el fresco, ahora hay tres. El patrimonio alimentario está creciendo y eso hay que enseñarlo y hay que enseñar también mínimamente cómo lo guisamos. ¿Con qué? Pues a lo mejor con aceite. ¿Pero qué aceite? Porque es que ahora los perfiles que tenemos de aceite en la provincia ya no se puede hablar de aceite de oliva virgen extra, porque el aceite de la Axarquía es uno con un perfil gustativo completamente distinto del de Antequera y distinto a su vez desde el Valle del Guadalhorce. Eso sí que se está enriqueciendo mucho y la población no lo sabe. Málaga ahora mismo en sus barrios no tiene idea de la riqueza de productos, independientemente de que sean ecológicos o no, y si son ecológicos ya la leche de mucho mejor, pero no tiene esa idea. Y eso es fundamental que el conocimiento le venga de mano de una fuente objetiva, que es la administración, políticas públicas. Porque es que si no, quien te educa es el mercado. Y si te educa el mercado, te educa hacia lo que le interesan a ellos, que son precisamente saber más de pizza que de limones del Guadalhorce. Y conocerse mucho mejor las capitales de Estados Unidos que las capitales de las comarcas en Málaga. Pues yo quiero decir, docente de cocina, lo primero que hacía era a ver qué platos sabemos de las comarcas, qué sabemos. Pues que los niños con 16 años cuando salen de las comarcas no saben ni siquiera dónde están Erja. Ni los urbanitas de la provincia no saben cuáles son las ciudades importantes. Y si no saben las ciudades, no saben lo que se comen en los rincones de Málaga. Es decir, que cualquier planteamiento de promoción de productos locales está abocado al fracaso, puesto que no lo pueden ubicar ni siquiera geográficamente. Es que estamos muy atrás todavía. Estos son elementalidades, pero es que son así. Y entonces es fundamental que los niños, o las niñas, perdón, salgan de la escuela ubicados en el territorio. Es decir, lo de la localización, relocalización, que a mí me parece que es completamente decisivo. Y en los barrios la acción no solamente para los niños, sino en los distritos hay un trabajo improbo que hacer de volver a enseñarle a la gente qué productos tenemos, cuál es su patrimonio alimentario y eso cómo seguirse. Y cómo seguirse en el siglo XXI. Lo que no podemos hacer es seguir dándole recetarios, porque eso sí puede servir para el entretenimiento, de la cocina tradicional hecha a base de majabas, cosas que te cuestan dos horas, un potaje que tarda dos o tres horas. Eso ya está muy bien, bonito, pero se puede entretenerse en un fin de semana en una celebración de una cervecita con los amigos. La comida diaria no puede tardarse tanto en hacer, porque si no, no se hace. Pero sí hay formas de cocinar y de preparar las cosas que son ya más rápidas, aprovechando la ventaja de tener una industria agroalimentaria que debe trabajar bien y sana. Garbanzos cocidos en botes, en buenas condiciones, las judías. Todo lo que antes era el potaje ahora mismo ya está prácticamente hecho porque las legumes están ya cocidas. Garanticemos que son sanas y, a partir de ahí, un potaje cuánto se tarda en hacer. Cuarenta minutos como muchísimo. Eso sí se puede pretender. Pero para eso hay que actuar de manera decidida y pública en la formación culinaria y alimentaria de la ciudadanía. Hay que entrar en los barrios y reenseñarle estas cosas a la población. Porque quienes saben de esto son nuestras madres, nuestras esas, pero saben una cocina que ahora mismo no es tan claro que pueda ser muy practicable. Gracias, Manuel. Pasamos la palabra a Maranta y ya cierro. Ya cerramos. Vale. Pues, yo creo que hemos tocado todos los puntos de la cadena donde se puede intervenir. Hemos hablado de la producción, la distribución, que es muy importante y con lo que tiene que ver la moción. ¿No se me oye? Vale. Ah, vale. Soy Maranta del Foro de Sostenibilidad de Málaga ahora. Y hemos hablado de la distribución también, que yo creo que es clave. Y aquí tiene que ver también la moción, lo que hemos hablado de venta directa. Y ya creo que las últimas intervenciones se han centrado un poco en la última, que sería el consumidor. Habéis hablado mucho de educación. Yo te lo he entendido más desde la escuela. Pero yo creo que es que en casa que enseñemos a los niños y las niñas, a los dos, a cocinar es fundamental para luchar contra esta industria agroalimentaria que no centra su interés en nuestra salud, sino en recibir un beneficio y por desgracia es así. Entonces, una de las maneras de revolucionar, ya es triste decirlo, pero así es cocinar, así de simple, así de sencillo. Y yo no compro los garbanzos en bote, los he hecho el día de antes en agua y en 40 minutos tengo el potaje. Pero que, bueno, es un poco como anecdótico. Y nada, quería terminar que a nivel de sociedad civil lo que podemos hacer es intervenir en la política. Y como habéis hablado de buenas ideas, y seguro que mañana en el otro debate también saldrán, os animo a que, si no podéis participar físicamente en el foro, igual que nos las enviéis, que tenemos un correo, para desarrollar esta moción, porque es una punta de lanza, pero claramente se queda corta. Entonces, si hay más ideas, pues las podemos seguir presentando, pero necesitamos ayuda porque estamos poquita gente. Entonces, os animo a que nos enviéis vuestras ideas de cómo seguir incidiendo a nuestro correo. Y ya está. No sé si Ángel quería clave suena. Gracias, Maranta. Le paso la palabra a Ángel, pero antes sí que, personalmente, yo quiero agradecer a todas y todas las personas que estamos aquí, especialmente a Miguel Ángel, a Enrique, a Manuel y a Carmen Molina, que ojalá te veamos muy pronto en las instituciones dándole luz a estos temas que son tan importantes para todas. Muchas gracias. Ángel, ya cierras tú. Cierro. Qué responsabilidad. Un poco de rebañando un poco de las cosas que se han comentado y también, sobre todo, enganchando con la jornada que tenemos mañana, porque yo creo que va a ser un poco sucesión lógica de pensamientos casi. Como nosotros nos vamos ahí y nosotras a nuestra casa esta noche, es precisamente diciendo, sí, pero ¿y entonces? Y ese entonces viene mañana. Es lo que quería recordaros, que mañana justamente en la mesa de debate tenemos estas dos mociones aprobadas, porque una moción la apruebe una institución no significa en absoluto que se lleve a cabo. Hay montones de mociones que el ayuntamiento aprueba y no se realizan. Y la única forma, y era otro de los objetivos de estas jornadas, de conseguir que esas mociones salgan adelante, es la presión, como ha dicho Manolo, ciudadana. La única forma. No hay otra. Sobre todo, bueno, en fin, la presión ciudadana que se constata, que se transforma, no solamente en hacer manifestaciones, uno pensaría, ¿no? Sino, por ejemplo, a lo mejor, simplemente la creación, la organización de estos grupos de consumo que estamos haciendo, que ya en Málaga yo he contado por lo menos ocho, de cada una de las entidades por toda la ciudad, ¿vale? En los que el productor y el consumidor se ponen en contacto directo, sin intermediarios, y en los que recibe esa cultura local, porque cuando Julio, que se ha ido, nos cuenta todas las cosas de cómo los cultiva él y toda esa serie de... En fin, uno casi se pone en su lugar, se lo está imaginando como si te cuentas con una película, ¿no? Y estás viviendo su vida, en realidad, en ese momento, ¿no? Entonces, ya sabes algo del Valle del Guadalhorce, a través del grupo de consumo de Málaga ahora, o del de Eco, o del de, en fin, todos los que existen, Guadalhorce Ecológico, El Rabanito, etcétera, ¿no? Y lo que quiero decir es que, bueno, por cierto, en este punto, hacer un paréntesis, Julio tiene un proyecto agrario agroecológico que se llama El Trisquel del Sur, que está en Internet, que está en Facebook, se ha ido y no lo ha querido contar tampoco, porque no le gusta presumir, dice él, pero yo creo que son cosas que hay que conocer, ¿no? Y nosotros, desde el Grupo de Esforzo de Sostenibilidad de Medio Ambiente de Málaga ahora, estamos planeando con él ya una visita, una visita activa de formación, de convivencia, de sabores, sensorial, de deleitarnos un poco a la finca de Julio, en Alourín de la Torre, la finca del Trisquel, ¿vale? Lo digo por si alguien está interesado o interesada, a través de la página tenemos, bueno, página web, página en Facebook, etcétera, y si no nos dejáis la dirección ahora, pues ya iremos informando de qué día hacemos eso, porque nos vamos a manchar las manos de barro, eso sí también os lo digo, pero luego nos comeremos el fruto de nuestro trabajo. Y quería decir otra cosa más. Ah, bueno, sí, sobre un par de cosas que habéis comentado. Yo tengo un niño que está ahora en primero de la ESO. El año pasado, la maestra de mi hijo me contaba, casi, no digo entre lágrimas porque se había exagerado, que tuvo que regañarle a la madre de un niño, concretamente la madre, porque el desayuno que llevaba todos los días a clase era una lata de Coca-Cola y un bollicao. No, no, pero ya, pero yo sabía lo de los bollicaos, pero cuando me dijo, o sea, digo esto como anécdota, pero esa es la realidad de Málaga. O sea, cuando salgamos de aquí... Sí, bueno, ah, Repulgo, ¿qué me dice? O sea, la tarea que tenemos por delante para desarrollar todas estas iniciativas, que yo, de entrada, lo que ha comentado Manolo, ya me sale una nueva, una futura iniciativa en diputación para atacarle a, bueno, para entrar un poco en esa temática que ha planteado de la educación, de la recuperación y de la gastronomía malagueña, etcétera, ¿no? Bueno, pues que el trabajo es muy fuerte, es muy grande, pero que eso, que yo creo que lo estamos consiguiendo pasito a pasito y llevamos cuatro meses en la institución. Digo esto porque faltan tres años y seis meses para seguir presentando historias. Yo os recomendaría también, por último, ya y me callo, que si vais a venir mañana, le echéis una ojeada a las mociones de Málaga ahora porque verdaderamente creo que hemos aterrizado en algunas de las cuestiones que se han puesto aquí encima de la mesa y creo que los acuerdos que están ahí planteados sería como para… Bueno, mañana hablaremos de eso, ¿vale? ¿Querías decir algo? No, yo, escuchando que te paga y habla, yo soy profesora de niños pequeños. Yo soy profesora y de niños pequeños y todavía creo que duele más, porque cuando ves un niño mayor, dice, pero cuando ves un niño pequeño y ya con cinco años está con las bebidas que, claro, como son zumos, parecen sanas. Claro, entonces, yo llevo todo el rato pensando, aparte de todo lo que se está diciendo aquí que me parece muy interesante, el tema de realmente hay ya asociaciones de consumidores que denuncian la publicidad engañosa a la que se someten a los niños, ¿no? Entonces, ya yo he vivido fuera de España y lo que aquí soportamos es algo que no se hace en otros países. O sea, la publicidad que nosotros nos tragamos en otros países para los niños está prohibida. Incluso en algunos países, bueno, esto es una parvenida lo que voy a decir, pero es así, aunque sea una contradicción, pero los McDonald's tienen comida ecológica, tienen menú ecológico. Será una tontería, pero está la presión que la misma cadena dice, bueno, por lo menos vamos a poner la hamburguesa, que será de una mierda, pero bueno, son ecológicas. Y se venden casi tanto los menús normales como los ecológicos. Me parece anecdótico en el sentido de que, por lo menos, de alguna manera, cuando una sociedad empiece a estar concienciada, las mismas dentro de lo que estabas diciendo tú, de que esto, el sistema, no lo podemos parar, pero bueno, de alguna manera llega. Lo que yo quiero decir es que a nivel de publicidad creo que también hay que hacer algo. Y realmente creo que hay ya muchas asociaciones que se están comprometiendo con este tema y algo tenemos que hacer porque es que nos están engañando. Yo lo veo en los niños, ¿no? Y bueno, en los niños todavía, pero es que en las mamás de los niños se creen que lo hacen bien. Y a mí se me parte el corazón porque realmente dices tú, bueno, es que hay muy poco que hacer en ese sentido porque, claro, los medios de comunicación no manipulan de tal manera que es difícil, ¿no? Entonces, creo que ahí también abro una lanza para que ese tema, pues, también creo que tenemos que trabajar codo a codo con esto, ¿no? Bueno, con la publicidad en la medida que podamos y denunciar lo que podamos hacer, ¿no? Y bueno, sobre todo a nivel individual, como está diciendo, los maestros en nuestros colegios con nuestras madres y las madres con sus vecinas y a este en Petit Comité también, por supuesto, claro. Bueno, pues cerramos aquí, si os parece, ¿vale? Nos vemos mañana. Han salido montones de ideas que mañana les daremos continuidad, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.